¿Qué sabe la canción? Baja un dedo, versión, y bajas más de 5 dedos promete seguirme, por favor te lo ruego, bueno ahora si empecemos. Ya no me mola, bye, bye. Ya no me mola, si, no me mola, yo lo re 이� ¿Qué tal rompe yo haré? Nunca que nosрем, no nos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!